Noveno estamos vendiendo maízito, maíz pira, maíz, maíz pira, tenemos la gaseosa, tenemos chitos y tenemos las modelos de noveno, ahí están. Hoy es el primer cine que hacemos los de noveno y aquí está la gente, de allá está la gente, ya entró el público, ya entraron los niños, los niños, hasta ahora vamos a empezar. Y listo, allá vemos a Santiago cuadrando el video.